...habilitado perfectamente está Tego, hace la pausa, juega para Pisculici, la pelota rebota, le quedará Mora, espere lo arroja por afuera Banjioni, Mora, por afuera Banjioni, Poncio, viene para Poncio, ahora sí para Banjioni, ataca Banjioni, mete un buscapié, le queda Pisculici... ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De River! Pisculici, que viva el fútbol, Pisculici, gana River, en una noche de película para Gallardo, a los 16 minutos y medio del primer tiempo, en una noche... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL!